Aitana Ocaña y Miguel Bernardo llevan varias semanas siendo la pareja del momento a pesar de las constantes negativas de ambos asegurando que son, simplemente amigos, y que todo lo que se dice sobre su romance no tiene nada que ver con la realidad. Aitana Ocaña y Miguel Bernardo a la puerta de un local de fiesta, y, finalmente, ha llegado el beso. En la portada de la revista Cuore de este miércoles 19 de diciembre está la foto que ya no deja lugar a dudas y que convierte oficialmente a los jóvenes en la pareja del momento. Un fotografía de un beso en la boca de lo más romántico que evidencia la complicidad que hay entre ellos. Muy acarameladitos tras una noche de concierto pero no solo eso sino que, además de ser pillados haciendo cosas de novios, Aitana y Miguel Bernardo han sido vistos de camino y haciendo el check-in en un hotel para pasar la noche juntos tras asistir a un concierto en la capital española. El motivo del lugar para pernoctar es totalmente desconocido, más aún teniendo en cuenta que la catalana hace escasos meses que se mudó a Madrid, concretamente el piso propiedad de Blanca Suárez y que fue su casa hasta... También hace relativamente poco, sea como fuere, el romance entre el actor y la cantante es más que evidente y las pruebas que lo demuestran ya han visto la luz, se etiqueten ellos mismos como novios o como amigos. Con esto también parece que los rumores con el modelo Xavier Serrano se han quedado ya en el olvido, su corto pero intenso romance con Cepeda ha vuelto a transformarse en una bonita amistad, y de Vicente, el novio que tenía antes de entrar en OT 2018, todavía no se ha manifestado al respecto como se hizo con el cantante. Gracias por ver el video.